Procuraduría abrió proceso disciplinario contra el alcalde Augusto Ramírez Udía por el contrato de la Plaza Alfonso López. La investigación disciplinaria también incluye al secretario general José Juan Lechuga. Formulan cargos a mujer sindicada de participar en el crimen de un adolescente en el municipio de Manaure, Cesar. Luz Estela León Rodríguez fue acusada por la Fiscalía Séptima Seccional del delito de homicidio agravado. Su hija también es procesada por el mismo delito. Debe continuar como técnico o no el profesor Nilton Bernal en el Valledupar Football Club. Los vallenatos opinan. No, porque ya el man ya cumplió lo que tenía que cumplir. Y que dejen el egoísmo y el resentimiento y llamen otra vez a Kiko Barrio, que es el que conoce el jugador nuestro. Gobierno de Tutuía gestionante del Ministerio de Minas anticipo de combustible subsidiado. Lo que se busca es evitar el desabastecimiento de combustible subsidiado durante las elecciones. Este jueves en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla se disputan los Juegos de Cuartos de Finales del Torneo Nacional Interclubes de Baloncesto. La jornada iniciará a partir de las 2 de la tarde. El representativo del Cesar jugará a partir de las 7 y 15 de la noche ante Boyacá. Candidatos a la rectoría de la UPC esperan que el Consejo Superior Universitario defina el nuevo calendario electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!